¡Sas a sabor! Y este es el sabor de la cumbia Y como dice Martín La cumbia para toda la ciudad Porque nos dimos cuenta de algo La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados Fin de semana por la noche Nos juntamos con los vagones para bailar Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia puede estar bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia puede estar bailando Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Y como goza la tierra colorada Con los timbales de cacho Sabor 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 Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia, cumbia buena está bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia, cumbia buena está bailando Ya llegó este ritmo alegre, ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre, ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sol Pero que suene La noche hasta que salga el sol La noche hasta que salga el sol